Terminó el Mundial de Fórmula 1 de 2015 y vamos a elegir cinco personajes con muchos momentos. De este Mundial vamos a empezar con Sainz. ¿Te acuerdas de esta fotografía? Se la hicieron en el Gran Premio de Australia. Yo creo que uno de los temas buenos que ha tenido Sainz este año es que ha sido capaz de subirse muy rápido al carro de la presión que hay en la Fórmula 1 y responder, como en Australia. Y yo, por ejemplo, me quedaría con ese momento final de la sesión de Barcelona en Montmeló, en su Gran Premio en España. Se quedó durante unos minutos metido en el coche, se fugó a una sola vuelta el Q3 e hizo quinto. Allí a fuego lento, con la presión, no falló. Y yo particularmente aquel día me dije, Carlos lo tiene, ¿tiene algo cuando es capaz de hacer esto tan rápidamente? Vettel ha recuperado un poco la ilusión, ¿no? Esa ilusión que había despertado Alonso y que en su última campaña no pudo transformar en forma de victoria. Y Vettel, en Malasia, la segunda carrera, puso un poco la Fórmula 1 patas arriba. En Singapur consiguió una victoria fantástica porque arrancó la cabeza a los dos Mercedes. No falla cuando tienen la oportunidad y en ese circuito solamente ganan los grandes y Vettel consiguió robar una victoria a Mercedes fantástica. Yo creo que ha sido una gran temporada de Vettel, lleno de podios, pero sobre todo desde el punto de vista psicológico y personal, a Ferrari le ha aportado mucho después de la marcha de Alonso. Sí, pero siguen siendo segundos y lejos. Y lejos, como se dice. Y lejos de estos hombres, de Hamilton y de Rosberg, que Hamilton ha dominado como ha querido la temporada hasta que las matemáticas le han dicho que es campeón. Y desde entonces, ¿qué ha pasado? Porque Nico... Lo bueno que ha tenido este año es que Rosberg ha conseguido acabar la temporada dejándole con dudas. ¿Qué ha pasado aquí? No es frecuente que un campeón del mundo que arrasa de esa manera, al final a él le arranque en la cabeza, como le ha hecho Rosberg. Con lo cual, dejado para el año que viene, la puerta abierta de que entre los dos pilotos habrá un gran duelo y le ha bajado un poquito los humos también a Hamilton al final de año, porque estaba un poco crecido después de aquel Gran Premio de Estados Unidos, cuando empezó, le vacilaba un poco a Rosberg, pues por vacilar le ha salido el tiro por la culata, así que se ha ido a casa diciendo, me han dado bien la cresta. A ver, a ver, el año que viene. El año que viene también estará Max Verstappen, que ha sido el rookie del año, yo creo que en eso no hay mucha discusión. Ha sorprendido muchísimo. Ha hecho que cambiaran las reglas de Fórmula 1, pidiendo que a partir de ahora, pues ya por lo menos, que alguien que esté pilotando en Fórmula 1, pues pueda pilotar también su coche de calle, fuera del circuito. Para un piloto de 18 años, tener esta madurez en la Fórmula 1, esta capacidad de mostrar cosas, como por ejemplo, algo muy bueno que tiene, un ritmo medio de carrera muy alto. Es un gran piloto y yo creo que es lo bueno que ha tenido. Lo hemos dicho todo el año, ¿no? Carlos Sainz y Verstappen ha sido el duelo de dos jóvenes pilotos en eclosión, con un gran talento, que ya lo veréis algún día, dentro de unos años, estarán luchando arriba los dos por la victoria en grandes veces. Otra de las imágenes de la temporada fue Fernando Alonso empujando su McLaren en Hungría, que bueno, pues un poco resumen, bien podía estar Alonso, bien podía estar Baton, resumen muy bien el año. Creo que el gran mérito de Alonso este año ha sido el temple que ha tenido, y también los momentos que nos ha dado, porque ese podio, ese día al sol, ese baño al sol... Esperemos que toda esta energía acumulada este año pueda explotar el año que viene, porque hay que reconocer que tanto él como Baton han estado muy profesionales, que creo que es lo más que se puede decir de ellos en estas circunstancias.